Bienvenidos a Sin Pausa, el ciclo de TV Universidad en el que exhibimos parte de la producción audiovisual de la región. Cortometrajes, largometrajes, en este caso un proyecto que resume las dos ideas. Como te ven, te tratan. Vamos a estar acompañados por Jerónimo Carranza, el productor general del contenido, y por Mariana Velázquez, productora de uno de los cortos. Como te ven, te tratan. En Sin Pausa. Hay una tradición de películas colectivas que resumen varios cortos que pueden estar relacionados entre sí por algún elemento temático o narrativo, o pueden no estarlo. En este caso, ya Jerónimo Carranza, productor general de Como te ven, te tratan, el largometraje que vamos a compartir, tiene experiencia porque viene produciendo un esquema que tiene un concepto que ya está más o menos elaborado, que son las películas escuelas. Esto es, producciones que tienen que ver con lo académico y también con lo realizativo. En este caso, Como te ven, te tratan. ¿Qué es Como te ven, te tratan? Es una película conformada por unos 12 cortos, en donde uno de ellos entrelaza el resto, va articulando, termina uno y antes de empezar el siguiente, vemos un momento de aquel con el que comenzó la película. Y en definitiva, todos conforman una jornada cualquiera de las que se podría vivir en la ciudad de La Plata, que era una de las premisas. Entonces, bueno, son distintos momentos del día, en donde cada grupo generó una historia independiente, pero bueno, que sucede en esa ciudad, en ese día, y bajo una misma temática, que es lo otro que unifica la cuestión. Se discutió dentro de la cátedra, se eligieron temas, se realizaron dos largometrajes. En este caso, Como te ven, te tratan, se basó en cómo en La Plata la gente, la sociedad, considera al otro y todas las variantes posibles, desde la discriminación de todo tipo, social, de género, y conflictos de vecinos, es decir, una variedad de formas de expresar cómo nos vemos entre nosotros, cómo vemos al otro, cómo consideramos al otro. Pero esa era la premisa. Y bueno, cada grupo la adoptó y la desarrolló, y bueno, y luego se articuló en esta obra, más o menos, que dura el total, en este caso, de este largometraje. Y bueno, cuenta con un detalle singular también, que es que la música es original y está compuesta por los alumnos de la cátedra de composición musical 3, si no me acuerdo mal, de la carrera de música popular también de la Facultad de Bellas Artes, y los grupos de esa cátedra trabajaron con los grupos nuestros, y desarrollaron una música original, que bueno, nos resultó sumamente interesante, les propusimos trabajar con la premisa del rock platense, el rock independiente platense, y que los grupos de música hicieran una especie de homenaje a los grupos de rock independiente de La Plata, desde el 2000 hasta el 2018, armando como un arco entre peligrosos gorriones, y él mató a un policía motorizado, pasando por 20, 25 bandas platenses que repartimos entre los grupos de música, cada grupo adoptó un grupo, o sea, cada grupo de estudiantes de música, le tocó un grupo musical platense, al cual tuvieron que de alguna manera imitar, o bueno, captarle cierta esencia, y generar tres o cuatro tracks musicales para la película, y bueno, y fueron acordando algunos detalles con los grupos nuestros, y nada, quedó una música bastante simpática, y que de alguna manera tiene ese sonido platense que era lo que buscábamos que tuviera la película para terminar de darle esa unidad necesaria, al ser todos cortos diversos, y bueno, ahí estamos. Mariana Velázquez es productora de uno de esos cortos, o sea, trabajó sobre la especificidad de lo que quería, de aquello que querían contar. ¿Cuál es ese corto y cómo fue esa experiencia? Nuestro corto se llama Buenos Vecinos, y bueno, principalmente tuvimos que tomar en cuenta la premisa del otro, el tema de la otredad, además de otros elementos que tuvimos que ir considerando a medida que fuimos desarrollando el corto. En este caso, el director, Bernardo Lorenzo también, uno de los alumnos de la cátedra, desarrolló el guión basado en estas premisas en las que se desenvolvía en la ciudad de La Plata, y bueno, básicamente trata de una mujer que vive sola, es anciana, está medio vieja, medio con problemas de alcohol, y los vecinos, o sea, no tiene amigos, no tiene nadie, los vecinos la ven mal siempre, y solo hay un par de vecinos que eventualmente la toman en cuenta, pero terminan quedándose con algunas cositas de ellas, como para que la vean. Y bueno, la experiencia, fantástica, nos gustó mucho esto de armar, de articular varios cortos y armar una película, eso a mi grupo lo entusiasmó muchísimo, la premisa de Jerónimo fue muy buena la propuesta, y trabajamos con muchísimas ganas, lo hicimos cumpliendo todo, pero al mismo tiempo que se viera bien, que gustara, y mostrar justamente eso, como te ven, te tratan. Así es. Jerónimo, se supone, o supongo que dar clases, enseñar cualquier aspecto de audiovisual a 200 personas, debe ser complejo, ¿cómo es, aparte, mezclar eso con una idea de producción, de tener la supervisión de 200 personas distribuidas en distintos trabajos, que ya no son un trabajo práctico, sino que van a terminar siendo una película, ¿cómo es eso? Sí, obviamente, por momentos pienso que es como utópico enseñar realización, una disciplina artística, de alguna manera, a 200 personas, ¿no? ¿Qué hacemos con 200 realizadores en el mundo y en La Plata? Imagínate. Pero bueno, o sea, por eso siempre hay como desafíos de cómo captar, cómo llegar más profundo a los alumnos, ¿no? Dado que no podemos llegar individualmente con muchos ejercicios, más allá de un parcial individual, después casi todo es grupal, porque no llegamos a corregir. En este caso, imagínate 12 cortos y hubo otro, en paralelo, otro largometraje con otros tantos, no hay horas de clase para verlos y corregirlos en clase con ellos, ¿no? Entonces, siempre la estrategia es, bueno, busquemos algo que puedan trabajar mucho por afuera también y que les exija un poco más de lo normal y en este caso era esto, ¿no? Ponerse, hacer tu corto, pero aparte ponerte de acuerdo con el resto para que tu corto no desentone, en todo caso, en ese largo y comprometerlos a los alumnos en algo más allá de su corto y que trabajen con premisas como va a pasar pronto en la carrera de ellos, los que sigan adelante, se van a encontrar que no siempre podés hacer lo que se te ocurre y tenés ganas, sino muchas veces tenés que acoplarte a trabajar dentro de un esquema con sus pautas y, bueno, un poco es la premisa de lo que queremos hacer en tercer año en nuestra materia a partir de la experiencia mía que viene más del laburo y de la producción que desde la carrera académica, entonces, bueno, trato de llevar las clases a mi terreno y en el segundo cuatrimestre le dedicamos entero la producción de estos cortos que culminan en un largometraje, así que lo hacemos desde un guión lo más ágil posible el proceso, dado que lleva mucho tiempo el guión y tratamos de minimizar lo más posible el guión para abocarnos a la realización. Así que, bueno, es complicado, pero también como estimula el trabajo de los alumnos, un poco se va retroalimentando y yo utilizo mis clases para ir siguiendo y haciendo el avance y sumándole miradas al trabajo de los alumnos y, bueno, la experiencia que yo supongo que es el mayor maestro en nuestra actividad está dada ahí en la exigencia del ejercicio y el resultado suponemos que es satisfactorio para los alumnos adquirir esa experiencia y terminar el año con un largometraje que lo pueden mostrar y hacer circular por donde quieran, ¿no? Y están todos los trabajos de sus compañeros reflejados, qué sé yo, cosa que tal vez hoy a mí me hubiera gustado tener de cuando yo pasé por esa etapa, ¿no? Jerónimo Carranza tiene, aparte de tener mucha experiencia como docente, tiene una gran experiencia como realizador participando de producciones grandes de cine y de contenidos de televisión de calidad. Pero, ¿cómo es en el caso de los alumnos? ¿Todos tienen registro de que los compañeros están también produciendo? ¿Esa idea de lo colectivo está presente al momento de producir? Es un esfuerzo en conjunto. Por suerte, bueno, mi equipo de trabajo muy comprometido, no estábamos haciendo el corto para zafar, estábamos haciendo un cortometraje para aplicar lo que veníamos aprendiendo durante el año, durante la cursada. Y, bueno, yo que estuve desde la producción, es bastante compleja, pero, bueno, tienes que tratar de conseguir todo, coordinar con todos, hacerlo también armonioso. Todo, por supuesto, tiene sus momentos de tensión, pero, por suerte, también contamos con actores que, muy bien, muy bien, entonces, eso nos dio mucha ventaja para acoplarnos todo. Yo, particularmente, siento que se hizo un muy buen trabajo, que no lo hicimos así nada más, sino que le pusimos muchas ganas, mucho corazón. Y, bueno, estamos ansiosos de que se muestre, de que la gente lo pueda ver. No solamente desde lo estético, desde lo realizativo, desde el guión, sino también el mensaje que con esta temática se pueda lograr, ¿no? Mandarle un mensaje a la gente y que, bueno, nos vemos de una forma y por vernos así, nos tratan así. Y muchas personas se equivocan porque hasta que no te conocen, no saben lo que pasa dentro de ti o a tu alrededor, no podrían juzgarte, digamos. Hay una idea que seguramente Jerónimo la tiene mejor incorporada, que es entender esto como colectivo, pero, en principio, cada uno de los cortos está concentrado en su propia producción. ¿Ya vieron todos la película? La película entera. ¿La película entera? Sí. Sí, ya pudimos... Bueno, habían ciertas pautas que te permitían armonizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el color, todo ocurría en el día, en la Ciudad de la Plata, cosas muy sutiles que te fueran enlazando unas con otras para después poder armar una sola película. ¿Cómo es el... ¿Cómo funciona? ¿En qué momento surge el corto que hila todos los cortos? ¿Esa es una idea más de producción o surge también de los alumnos? No, no, es una idea de producción que surge principalmente de mi gusto por una película de los años 90 que se llama Adrenalina, una película en blanco y negro francesa sobre humor, con mucho humor negro, que es como lo que caracteriza, compuesta por también 12 o 14 cortometrajes articulados por un cortometraje principal, digamos, con el que arranca y termina, y cada tanto volvemos a esa historia que se va desarrollando de a tramos. Y bueno, siempre me interesó esa forma o lo veía adaptable a nuestro trabajo. Era posible esta cuestión de armar algo en común a partir de las divisiones grupales y de los trabajos segmentados, armar algo más grande. Así que seguimos un poco el lineamiento de esa película Adrenalina para tomar la estructura de ese film y trasladarla acá. Y por otro lado, esto de segmentar una historia también tenía mucho que ver con los contenidos de la materia y esto de entender las secuencias como un todo, como algo que empieza, se desarrolla y termina. Y era un desafío para ese grupo también poder hacer una introducción, un desarrollo y desenlace en cada partecita que compone cada segmento. Entonces era un trabajo lindo también como desafío poder hacer cosas concluyentes en parte porque se va a ir continuando al rato y el espectador tiene que volver a entrar en aquella historia y transitar ese segmento y esperar el resultado más adelante. Esa era un poco la premisa. Bueno, funciona mejor o peor en función de cuán logrado esté cada uno de los cortometrajes. Pero, bueno, suponemos que terminó funcionando estructuralmente la idea independientemente de los resultados, digamos, que también estuvieron bien a nivel pedagógico y didáctico. Los trabajos también eran parte que se evaluaban, ¿no es cierto? Esto de la película es una cosa como un residuo que queda porque nosotros lo planteamos como trabajo, como consigna pedagógica y con una nota. Es parte central de la formación de ellos. Y, bueno, que quede esto era como una especie de regalo que nos hacíamos. Que no queden las cosas como siempre nos han pasado, que no volvemos a cruzarnos con los trabajos de los alumnos y esta era una forma también de retroalimentar la cátedra, de seguir en contacto. Digamos, Mariana cursó el año pasado y ahora estamos un año después cruzándonos en esto y para ellos por ahí también puede ser un principio de conocer un canal o ir a una proyección y ver por primera vez un trabajo en una pantalla grande. Digamos, bueno, tenía múltiples funciones que nos interesaban y creemos que se van logrando. Con una idea sobre la mirada que los otros tienen de nosotros y que nosotros tenemos de los demás, Jerónimo Carranza concibió un largometraje. Mariana Velázquez, por el contrario, concibió un cortometraje que forma parte de la idea del largo. Ese largo se llama Como te ven, te tratan y lo compartimos ahora sin pausa.